Se concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suar para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, después el senador Miguel Ángel Chico Herrera y después la senadora Cristina Díaz Salazar. Por favor, senador. Gracias, señor presidente. Será muy breve, honorable asamblea. El dictamen que se presenta ante este pleno recoge tres iniciativas presentadas por senadores integrantes de los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y también del Partido Acción Nacional. Este trabajo legislativo, la primera ley reglamentaria de la reforma política y electoral que aprobó este Congreso y es la primera que aprueba este Congreso, da respuesta al reclamo de la sociedad mexicana. Un reclamo de una sociedad que está agraviada por conductas, por actos que han quedado en la impunidad en los procesos electorales. Es por ello que como primer objetivo de este ejercicio se construyeron hipótesis delictivas con base en la experiencia de los últimos procesos electorales tanto federales como locales. Sin embargo, esta ley no sólo establece sanciones penales para quienes vulneran el adecuado desarrollo de las contiendas electorales, sino que además establece las disposiciones que regulan las cuestiones competenciales en la materia penal electoral, así como las directrices que permiten el establecimiento de políticas públicas tendientes a prevenir y combatir las conductas que vulneran los bienes jurídicos protegidos en materia electoral. Derivado de la reforma política del 9 de agosto de 2012, en nuestro sistema constitucional se introdujo la figura de la consulta popular como instrumento de democracia directa, por medio de los cuales los ciudadanos tienen el derecho de votar en asuntos de trascendencia nacional. El dictamen que hoy presentamos también establece las conductas delictivas que serán perseguidas a propósito de la organización de estas consultas. Para preservar los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal en materia electoral, que son el adecuado desarrollo de la función público electoral, en específico, entre otros, el sufragio libre, secreto, directo, intransferible, y la equidad en la contienda, así como la voluntad popular desarrollada en los procesos de democracia representativa y directa, el presente dictamen se encuentra estructurado en tres títulos. En el primer título se establecen las disposiciones básicas que se aplican a las leyes generales, como son el objeto y las definiciones. El título segundo comprende las hipótesis delictivas en materia electoral, así como las reglas comunes para su aplicación. En relación a la forma de persecución de los delitos electorales, en este dictamen se establece que el Ministerio Público, en todos los casos que reciba noticia de la comisión de un ilícito, procederá de oficio con el inicio de la investigación respectiva. Respecto de las conductas delictuosas, se aborda en primer término los relativos a las personas, esto es, aquellos en los que no se exige calidad alguna específica del sujeto activo del delito, después a quienes sostentan la calidad de funcionarios electorales, funcionarios partidistas o candidatos, y finalmente a los servidores públicos. Por lo que respecta a este último sujeto activo, es decir, a los servidores públicos, las comisiones dictaminadoras consideran particularmente lacerante para la sociedad el condicionamiento de los programas gubernamentales con fines electorales. Particularmente ha sido un reclamo social que además de establecer sanciones para aquellos que ejercen una función pública, el legislador sea enfático en disuadir todas aquellas conductas en las que se utilicen programas sociales para condicionar el voto de los ciudadanos. En ese sentido, en este dictamen se prevé que tratándose de servidores públicos que utilicen este tipo de programas, se incrementa hasta en una tercera parte más la pena en relación con el tipo genérico correspondiente. Adicionalmente, el dictamen recoge diversos supuestos que tienen que ver con la debida protección de los sistemas informáticos del registro federal de electores, padrón electoral o listado de electores, de la credencial para votar y de los listados nominales. Así mismo, derivado del fenómeno denominado turismo electoral o bien expedición de credenciales para votar con domicilios irregulares. El título tercero comprende las competencias, facultades y coordinación entre la Federación y entidades federativas. Por lo que se refiere a las cuestiones competenciales, se precisan en el dictamen los supuestos en los que la Federación será completamente competente para la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales, por lo que fuera de estas hipótesis, compete a las entidades federativas la persecución de los ilícitos. Así mismo, se establecen los supuestos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas para prestar auxilio a la autoridad competente conforme a la ley y demás disposiciones electorales. Quiero agradecer a nombre de la Comisión de Justicia el trabajo dedicado que ha hecho la Mesa Directiva los senadores Manuel Camacho, la senadora Arely Gómez González. Así mismo, a las comisiones codictaminadoras, al senador Alejandro Encinas, al senador Miguel Ángel Chico, y así mismo también a los senadores que han enviado observaciones para enriquecer este dictamen. Es una buena noticia que este periodo de sesiones concluya con la primera ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia político-electoral aprobado por el Senado de la República. Muchísimas gracias por su atención.